Bueno hermanos, por favor, quiero compartir antes de comenzar en este estudio, una película que vi hace ya muchos años, y una historia sobre esta película que se titulaba, esta película se titulaba Adiós al Rey, el título de esta película, pero aquí vamos a hablar hermanos el sacrificio del Rey, esta historia comienza así, este hombre que venía de otra tierra vino a este lugar en donde estaba esta gente, pronto se convirtió en uno entre ellos, enseñándoles las cosas que sabía del Padre que les enseñó, después de estar con este pueblo por un tiempo lo eligieron como su Rey, lo protegerían de sus enemigos y les enseñaría de los peligros del mundo, un día el líder de la tribu del otro pueblo, su enemigo, les trajo un niño que nació del pecado. In this story, this other tribesman comes and brings a child to the king. And he says, this child was born out of sin, because one of your men committed sin with one of my women, and they produced this child. Uno de sus hombres había pecado con una mujer aquí, y ahora dieron luz a un hijo, la pena por esta, por esto era la muerte, la muerte del niño. The law states, our law states, are law states that this child must die. Y aquí hermanos, mientras los hombres discutían y debatían sobre lo que su ley requería acerca de matar a este niño, este hombre, este rey, estaba angustiado e intervino y sostuvo al niño en sus brazos y dijo, este niño es mi hijo. Y si alguien necesita morir, esa persona sería yo. Y si alguien necesita morir, esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, no, but he embraced it with a broken heart, and then he says this, this child is my child. And if anyone needs to die, it's going to be me. Este rey estaba dispuesto a morir en lugar de este niño. Todos los hombres de la otra aldea, así como los miembros de su propia tribu, se quedaron asombrados. The tribe, his enemies, and his own tribe, they stared at this king in amazement. Y dijeron, ¿por qué moriría este rey por los pecados cometidos por sus padres? Why should this king, why should this king, why would this king die for the sins that were committed by his parents? And the simple answer, por la salvación de este niño, por la salvación de este niño, for the salvation of this child. Hermanos, porque ese es el corazón de este rey, este es el corazón de este siervo. You would agree that this story, this movie, has a lot of similarities of what Christ did for us. Y en este mensaje hoy vamos a ver más de este siervo, el corazón del siervo. Amén. Por favor, con eso hermanos, vamos al libro de Marcos para comenzar aquí, mientras exploraremos el corazón de Jesucristo. Aquí llegamos al punto número uno, la misión del siervo. Marcos 10, 32 a 34, por favor, la misión del siervo. Marcos 10, 32 comienza y dice, Y aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales arcedotes, y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, más al tercer día resucitará. Amén. Ahora, por favor, vamos al libro de Lucas para ver este mismo contexto, este mismo texto, pero con algunos más detallados, ¿no? Lucas 18, 31 a 34, aquí vamos a ver. En la misión de Dios, de Cristo. Lucas 18, 31 a 34, dice, Jesús llevó a los doce discípulos y dijo, Escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones, predicciones, de los profetas acerquerá del hijo del hombre, se harán realidad. Será entregado a los romanos, y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergangosa, y lo escupirán. Lo azotarán en un látigo, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. Hermanos, aquí estaban sus discípulos, aquí estaban. Con él, a este punto, como tres años ya. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos, y no captaron lo que decía. Ahora, vamos a ver, hermanos, algunas profecías aquí, por favor, acompáñame a ver de estas profecías, las que se refería a Jesús. Salmos 22, por favor, 16 a 18. ¿Y por qué es importante, hermanos? A ver, a ver estas profecías. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen y van a preguntarte, ¿por qué creen en la Biblia? ¿Por qué creen en Jesucristo? Solamente era un hombre, un profeta. ¿A dónde dice estas cosas? Pues aquí vamos a ver. Salmos 22, 16, dice, Los perros me ha rodeado, me ha acercado una pandilla de malhechores, y oradoron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observarán, reparten entre mis vestidos y sobre mi ropa. Echan suertes. También vamos a Isaías. Estos versículos a veces leemos cuando compartimos de la Santa Cena. Isaías 53, 4, 7. Para ver otro, otra profecía. Isaías 53, 4, dice, Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros los tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que emundice, mudice delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Gracias a Dios. Bueno, ahora Salmos 16, 10, dice, Pues no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, hermanos, leemos algunas de las profecías de lo que habla aquí en este libro de Marcos. Aunque Jesús había hablado claramente, hermanos, sus discípulos no podían captar el significado de sus palabras, hasta que vieran a Cristo resucitado cara a cara. Los discípulos aún no tenían idea de lo que significaba esta noticia. En este punto de su ministerio, todavía no podían ver cuál era su misión, cuál era la misión de Jesucristo. Tal vez el próximo punto nos da una pista de por qué estos hombres lucharon con esta importante noticia. We're going to see here why these men struggle with understanding these spiritual principles. Y por favor, hermanos, vamos a ver un ejemplo, como se dice, de muchos cristianos hoy. Y el punto aquí es la paciencia del sirviente. Marcos 10, 35 a 40. La paciencia del sirviente. Aquí hablamos de la petición de Santiago y de Juan. Por favor, escuchen lo que dice aquí. Entonces, Jacobo o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas los que pediremos. Y él les dijo, Jesús le dijo, ¿qué queréis que los haga? Ellos dijeron, Concedenos, concédenos que en tu gloria, nos sentemos en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Guys, please understand what's going on here. Jesus said, I'm going to be killed. I'm going to be brutalized. I'm going to be crucified. But on the third day, I'm going to raise from the dead. Y aquí, hermanos, hay muchos cristianos, okay? Okay, that's, oh man, oh, that's pretty bad. But you know what, Lord? What's in it for me? Aquí vemos el Santiago y el Juan, ¿no? Permit us, Lord, he says, to sit at your left and to your right when you go into glory. Aquí vamos con Dios. Entonces, Jesús, ¿no sabías lo que pides? ¿Puedes beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, Podemos, yes, we can. Aquí acabamos de leer aquí en Isaías que descarillamos como ovejas. Podemos, dice, Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Very soon, these guys are going to do the, they're going to face the same suffering and the same trial. Pero el, el sentarlos en mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Una vez más, vemos aquí, hermanos, donde es, está en el enfoque de algunos de estos discípulos. Jesús nuevamente les habló de la muerte que esperaba en Jerusalén y lo único que pueden hacer es debatir sobre quién se sentará junto a Cristo en el cielo. Bueno, por favor, vamos al libro de Mateo para ver otro relato de esta conversación, pero ahora aquí vamos a ver de cómo la madre de Santiago y Juan habla con Jesús. Ok, no solamente el Santiago y Juan, ahora la mamá viene, ¿no? Con la chancla, mira. Señor, tengo una pregunta con la chancla, mira. Una pregunta, aquí vamos a ver, ok. No, aquí dice Mateo 20, 20, 23, dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló repetitivamente para pedirle un favor. Bueno, ¿cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor, que permites que en tu reino mis dos hijos se sientan en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, ok. Obviamente, hermano, aquí vemos el Santiago y Juan. They're mama's boys, ok. Aquí dice, aquí viene la mama, mira, viene la mama con la chancla. Jesus, Jesus, I got a favor to ask you. Yeah, what is it? You know what, man, my favor is that when you go to glory, I want my two boys sitting next to you. My two little boys sitting next to you. One at your left side, one at your right. My two little boys. I don't know about you guys, but when your mom has to intervene for you, okay, now these guys weren't little kids. These were men. I want my two little boys to sit at your right hand and laugh. I think I would have gave up the ministry right there. ¿Sabes qué, señor? Yeah, por favor. Perdón, no? Forgive me for that. No. Bueno, aquí, Jesús respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga, amarga de sufrimiento y que yo estoy a punto de beber? Claro que sí. Otra vez contestaron ellos, podemos. Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Amén. Lo que verdaderamente capta mi atención aquí es, en estos versículos, hermano, es la paciencia que Jesús tuvo con sus discípulos. Hermanos, pocos sabían, estos discípulos, que ellos también iban a beber de esta copa que Jesús mencionó aquí, la copa de sufrimiento. Aquí, en muy poco tiempo, van a ver cómo se desarrolla esa, esto, y este nos lleva al punto, próximo punto. Aquí, hermanos, de Marcos 10, 41 a 44, aquí vemos el sacrificio del siervo. 41, cuando lo oyeron los 10, aquí vienen los dos, el Santiago y Juan, aquí los 10 escuchando, mira, con su mamá, mira, trajo su mamá. Cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo o Santiago contra Juan, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas postestar? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quería ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí, hermanos, es donde muchos, muchos, muchos cristianos tienen problemas para servir en la iglesia. Por favor, escuchen esto, hermanos. Sí, es cierto, es cierto que, que nuestro, hay muchos que nuestro corazón, si quiere servir a Dios, I want to serve God with all my heart. Oh, I know. El desafío es tener el deseo de servir a otros. Wait, wait, time out. Jesus, Wait, I want to serve you. I want to serve you with all my heart. But you mean I got to serve them? I got to serve her? That's where many Christians turn the other way. Oh yeah, we want to serve God, but we don't want to serve the sheep. Y aquí, hermanos, aquí, hablo con muchos que, que no, no me gusta eso. I don't feel like that. Aquí me pongo a reír, I start to laugh. Because the moment we give our lives to Christ, remember the canciones? Oh, I want to be their sacrifice for you, Lord. Okay. I want you to serve them. Oh, wait a minute. I didn't see that in the fine line. I didn't see that. Where's that clause? Where's that? Right here. Hermanos, we have no problem saying we want to serve God. The problem is when we have to get out of our comfort zone, have to get into a position that's inconvenient, now we go to serve others. And I'll give you a great example, okay? And the family's here, so I can share that. Hace ya como tres semanas o más, no? Hermano me habló el sábado, vino acomodadito ahí, sábado, no, gracias a Dios. Nadie me acostatando mi teléfono, gracias a Dios. Era por la tarde, no? Y ahora me habló el hermano, hey, ¿sabes qué? Mi hija salió de la hospitalidad. Oh, gracias a Dios, que bueno es Dios, no, gracias a Dios. Y me preguntó, ¿no puedes venir ahora para orar con ella, orar con ella? Y le dije, right now, right now? Ahorita, ahorita. Así en ese momento, hermanos, entró la carne. Acomodadito, aquí estoy, con mi cafecito, así. No puedes venir ahora, acá en este momento, right now, right now? Oh, no, no, gracias a Dios, ahorita voy. Así es la carne, hermano. La carne no quiere nada con Dios. La carne no quiere nada con nadie más. Mi carne no quiere nada con ustedes. Por como dijo la canción, let my life be an example of me doing your will, your will, your will, not mine, because if I was to do my own will, I would not be here. No me siento bien, hermano, Miguel, puedes predicar a otros. No, I wouldn't be here. But it's not my will. It's his will. Amen. Y ahí está la lucha, hermano, déjame decir honestamente. Ahí está la lucha. Por favor, con eso, hermano, vamos al libro de Mateo, para ver otra vez, aquí, Mateo 25, 31, 40, para ver lo que dice, Jesús dice de esto. Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por los, todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará la gente común, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Podrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed, te dimos a ver algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos postilidad, y te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. When God calls you, I've asked it when people say, hey, how can you tell if it's from God or it's from you? How can you tell? Sister, how can you tell if it's from God or from you? Many times when it's from God, it'll be inconvenient and uncomfortable. Many times. Obviously, the Spirit will reveal that to you. But how many times, brother, do we get the call, right? Como honas. Ring, ring, ring. Can you? ¿Quién es? When caller ID, ya sabes, es el Señor, hermano. Aquí, mira, sonando el teléfono. What can I say? 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 Weep. Okay. Hermanos, estos hombres, nuestros discípulos, en este momento, nos sobrequedan muchos que están en la iglesia. estar sirviendo siempre y cuando haya algo para ellos. Many people come to the church. I want to serve. I want to serve. I want to serve. I want to serve. But their motive is wrong. Their desire is wrong. Their desire is like these disciples here at this moment. What's in it for me? What's in it for me? This is where their attitude was. What's in it for me? What's in it for me? Permíteme hacer esta pregunta, hermanos. ¿Cómo puedes saber que está siendo la voluntad de Dios para servir al mal? How can you tell? What is one of the ways you can tell that you are doing the will of God? Very many times you can tell by how others will criticize you for what you're doing. Many times you will know that you're in God's will by the others around you. When they're saying to you, why are you doing that? Why are you working so hard in that? Because they don't see what God is doing. When we become blind to that, we become like these disciples. What's in it for me? Hermanos, los que critican son los que pierden, que se pierden de los milagros que Dios está haciendo. Those who criticize are the very ones that are missing the very miracles of God taking place in and around them. You guys see what's happening in Kentucky? What's happening in Kentucky? Un avivamiento, hermanos. Oh, that's just from that little church. It's got to start somewhere. For years I've been praying. My God, please send a revival. I know we have one more revival, at least before you come back. But, hermano Denny, compartió con nosotros hace varios meses, yeah. How can we pray for a revival out there when we won't even let God revive us? ¿Cómo se ve eso, hermano? Oh, yo oro por un avivamiento para ustedes, pero a mí no estoy bien. Really? Salvación del siervo. Here we see the salvation of the servant. Entonces vinieron a Jericho y salí de Jericho y él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Temeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callarse, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, detendiéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. He didn't say, your faith has restored your blindness. He said, your faith has saved you. En el ciego le recobre la vista y seguía Jesús en el camino. Hermanos, el siervo, Jesús escuchó los gritos, nuestros gritos, nuestras oraciones, y vino a salvarnos. He heard our cries. When did I cry out to God? When you were in the sewer. When you were in darkness. When you were so engulfed in sin, God heard your cry. Help me. Help me. Help me. But let me say this, guys. There's a lot of Christians like this man that's blind. And they want to stay blind. Este hombre, he heard of Jesus. Gritando, hijo de David, have mercy on me. And others try to, shh, sisters, shh, and even more, he greeted more. Have mercy on me, King of David, Son of David. Jesus knew. What can I do for you? Guys, understand that question. Stephen, God comes to you. What can I do for you, son? What can I do for you? Aquí estamos, wait, hold, let me, wait, 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 you know, many of us treat like God in a bottle. Let me get three wishes. Lord, just want three wishes. What can I do for you? I thought about that. But can I tell you something? When you're in the will of God, you're doing the will of God, your life is a sacrifice, a sacrifice to God. This is an everyday prayer, my King, my King. Yes, son, what can I do for you? Can you see, please save my family. Can you please send us a revival? Okay. Okay. Como mencioné, hermanos, esta porción de la escritura de aquí me recuerda lo que está sucediendo en Kentucky. Está ocurriendo un avivamiento, pero hasta cristianos no creen. Mira, mira, fíjense, están locos ellos. Mira, mira. I wonder how we would react if a revival took place here in Queen Creek. No, no, mira, mira, Calvary y Chavo están locos allí, hermanos. No, aquí estoy acomodadito con el Netflix, aquí estoy. Si hermanos, podemos orar a Dios, podemos hablar a Dios, podemos hacer esta, esta, pero realmente en el corazón no queremos nada con Dios. Aquí quiero con los discípulos, what's in it for me? If I go visit this guy in the hospital, if I go help this brother over here, if I go help this sister over here, what's in it for me? You lost it. But many don't see that. Hay veces hermano cuando me habla el Señor, no, antes, oh, I debated with God. Oh, you sure it's you? Lord, are you sure that's you? Can you give me a sign? Are you sure? Sure. Right now, right now though. Right now, right now. I don't do that anymore. Yes, Lord. That's all I got to say. One word. Two words. Yes, Lord. Yes, Lord. I don't know what he has prepared. He does. And I know by what he says here, all things work together for good. For those who love me and those who are called according to my purpose. For many years of my life, I ran from that. Ya estoy viejo, ya hermano. I'm not running no more. My body may give out, gracias a Dios, aquí voy. Soy yo, señor, el viejo. Aquí estoy. Hermanos, muchos de nosotros hemos estado orando por un aviviamiento en estos últimos días y esto podría ser esto. Lo triste es que muchos cristianos no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos están concentrados en sí mismos y ya no ven a Dios moviéndose. ¿Por qué? When you begin to lose or become blind to the miracles of God around you, you have now switched your focus instead of Him to you. Y aquí vemos los discípulos. Can we sit at your right hand? Can we sit at your left hand? Hasta la mamá vino, no. En este nuestro mensaje hoy, hermano, Jesús estaba en la misión de por qué vino y sabiendo que cuando llegará a Jerusalén sufriría y moriría. Bueno, para terminar aquí, hermano, por favor, vamos a Mateo otra vez, libro de Mateo 25, 1 a 13 para terminar aquí y sólo un pequeño recordatorio de los días en los que estamos viviendo hoy. Mateo 25, 1 dice, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. como el novio se dormó a todas les dio sueño y se durmieron a la media noche se despertaron ante el grito de miren ya viene el novio salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. entonces las cinco necias se pidieron a las otras por favor denos un poco del aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas vayan a una tienda y compren un poco para ustedes pero durante el lapso en el que se fueron a comprarle el aceite llegó el novio entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor se quedaron afuera y llamaron señor señor ábrenos la puerta él respondió le respondió créanme no las conozco así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso aquí vemos un ejemplo de muchos en cristianismo ábrenos me dijeron veinte años que viene el señor mira mira my sons my daughters every year I would say God might be coming back this year guys hang on come on dad you've been saying that for 25 years I'm saying it again but look what's happening this time but unfortunately many people have become blind the prophecies that we read earlier on they came true and the prophecies that he's written about these days we're seeing coming true aquí hermanos dice créanme no las conozco I never knew you pueden decir honestamente hermanos que son las cinco sabias damas de honor can you say that that you're the wise ones that has the oil that has the Holy Spirit full of it waiting 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 for the return of God or are you the ones that hey I got time I got time I got time if Costco don't got the oil I go to Walmart if Walmart don't got I go to Target llenos de fe hermanos el aceite el Espíritu Santo y cumpliendo su voluntad o tan enfocado en nosotros en nosotros mismos sin aceite que nos perdemos su regreso mi oración hermano es que no solo escuchamos estas palabras hoy sino que las vivamos en nuestras vidas para que nosotros también podamos tener un corazón como el cielo am I pray my brothers and sisters for those of you watching pay attention to what's going on a revival going on in Kentucky another place a revival ah yeah that's not a real revival it's only three weeks three weeks four weeks now god is coming god is coming for those that are wise he's coming for those that are filled with the oil he's coming for those that are faithful he's coming for those that are doing his will and for those that are dormilones what oh is he coming oh did he come already ay 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 por favor hermanos fíjense que lo que está pasando en este mundo uy we are blessed we are blessed because we are going to get to see the king return I believe that with all my heart pero hermano la pregunta que tengo para dejarles tenemos esta misma corazón el corazón de jesucristo I pray that we do amen vamos a orar gracias señor por este mensaje gracias por todo lo que tú estás haciendo por favor señor ayúdanos a a creer a creer a ver lo que está pasando en este mundo oramos por un avivamiento aquí en aquí en mi corazón también oramos señor por todos los ciegos los hermanos hermanas que están ciegos lo que está pasando hoy y que nos llena nuevamente señor de tu espíritu santo de las aceites señor para que estamos listos para tu regreso gracias por este mensaje señor ayúdanos a para aprender como estos ejemplos de estos discípulos porque después de de la crucifixión señor estos hombres cambiaron cambiaron gracias también señor te a shepherd le que el es que te les nar